Con cariño La sensación le tengo a esa muchacha perfecta Pero me tiene sufriendo porque no me tiene en cuenta Pero me tiene sufriendo porque no me tiene en cuenta Y en tu libro está mi nombre pa' que lo sepa querida Para cuando te enamores mandarte mi hoja de vida Para cuando te enamores mandarte mi hoja de vida Y como dejo de mirarte si cada día te veo más bonita Cada minuto que pasa más me enamoro de ti Regálame una sonrisa que suave me hace feliz Que suave me hace feliz Regálame una sonrisa Regálame una sonrisa Que suave me hace feliz Compadre Cariño A Juan Carlos Rueda Con mucho gusto Una noche de verano Que brillaban los luceros Una noche de verano Que brillaban los luceros Comparaba tu belleza con las estrellas del cielo Comparaba tu belleza con las estrellas del cielo Quien tiene mujer bonita También se enferma de celos Por envidia se la quitan Lo dejan viendo un chispero Por envidia se la quitan Lo dejan viendo un chispero Y como dejo de mirarte si cada día te veo más bonita Cada minuto que pasa más me enamoro de ti Regálame una sonrisa Que suave me hace feliz Regálame una sonrisa Que suave me hace feliz Que suave me hace feliz Regálame una sonrisa mi amor Para mis hermanos Rubén y Juan Carlos Cuesta Ay hombre Gracias por ver el video chief